Aloha yo soy Karo y hoy te traigo un recopilatorio de cómo preparar harina para que puedas hacer estos postres y así te queden mucho más saludables y lo único que necesitas es un procesador y el grano o la semilla que vayas a utilizar para hacer tu propia harina saludable te enseñaré a hacer harina de almendras, harina de avena y harina de trigo sarraceno así que comenzamos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video